Santa Sede. El Papa Francisco ha ordenado la modificación del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la pena de muerte. El Papa Francisco ha ordenado la modificación del número 2267 del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la pena de muerte, indicando que es inadmisible. El Papa Francisco, en audiencia concedida el 11 de mayo de este año al prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Cardenal Luis F. Ladaria, aprobó una nueva redacción del número 2267 del Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado en 1992, disponiendo que fuera traducida a los diversos idiomas e introducida en todas las nuevas ediciones de dicho catecismo. El 1 de agosto se publicaron estas traducciones en el boletino de la Sala Estampa, disponiéndose que la nueva redacción entrara en vigor en la fecha de su promulgación, cuando se publique en el Observatorio Romano.